Si quieren guerra, guerra van a tener. Pero que quede claro, que yo evite hasta las últimas. Pero bueno. Yo no me escondo detrás de nadie para tirar. Yo si mando lo hago con mi cara, pero me estás dejando sin opciones, y cuando agote la última, voy a abrir la caja de Pandora, y créeme, no va a ser así de fácil como piensan.